Que bonita luna, que bonito es todo, que bonito amor Yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo Quiero que tus manos me dan mil caricias, quiero estar en ti Dame más amor, pero más y más Quiero que me beses, como tú te besas, y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida, no tiene derecho de creer de tanto Pero siento que mi alma te grita, la tiene cariño y no más Quiero que tus manos me dan mil caricias, quiero estar en ti Si algo en mi cambio, te lo tengo a ti Ponme aquel cariño, que te hicieron tantos, me lo diste a mí Que bonita luna, amor